La tiene y recupera Racing con Leandro Ferrandis Te mete el pelotazo largo arriba para la bestia Te queda el rebote para Marcos Figueroa El rosarino que suelta para Axel ¡Vestite Axel! ¡Vestite! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol Terraci! ¡Vestite Axel! ¡Vestite Axel! ¡No puede ser golazo si no le pega a Axel! En 16 minutos la hizo Figueroa Socto para Axel Este la agarró para pegarle Apuntó y disparó ¡Bum! Al ángulo del arquero Para que rompa el grito en Concepción del Uruguay Para que rompa el grito en Nueva Italia El Axel, el Axel, el Axel Para que sueñe este pueblo Que sueñe este pueblo de Nueva Italia Porque son en sus ojos las ilusiones que tiene en este torneo El grito en el barrio cordobés Hace la tarde más viva con los colores albicelestes ¡Vestite Axel! ¡Vestite en 17! ¡Gana Racing 2 a 0! ¡Fuiste vos! Y dedicado para Milo Iván ¡Axel Oyola! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Disfrutad este gol de la Academia Con Pretty Limón ¡Nuestro sabor!